Indra, Indra la misma empresa con los grandes intereses de la burguesía española detrás que recibe al señor Petros que fue allá averiguar cómo va la vaina para que Indra lo favorezca Indra es la compañía que está aquí en las elecciones ahorita para Colombia la de marzo de Senado y Cámara y la de mayo de Presidente hubo una reunión en la Embajada de España Indra y el señor no me podrás mentir porque además está muerto el tal ¿cómo se llama? el viejo que era ministro del interior de Chávez, chico Miquilena en esa reunión con Primero Justicia se reparte en Caracas chico, y le dice ¿qué es lo que usted quiere? nosotros queremos Distrito Suque, Baruta y Chacau y le dice Miquilena Baruta ok, Chacau ok este y ¿cómo se llama? y el latillo que hay pero municipio de Sucre no porque eso es para el hijo de José Vicente y de ahí salió el hijo José Vicente alcalde Leopoldito para Chacau y Caprelito para Baruta yo no estaba ahí me lo contaron quienes fueron a esa reunión yo se lo agradezco eso me evitó la tentación de tener un puño de millones circulándome quizás para corromperme y eso me evitó sobre todo chico que desde ese día se la juré hasta hoy hace 21 años que yo hablo mal y pestes de todos ellos porque todos ellos son hijos de la corrupción como siguieron haciendo corruptela tras corruptela después fue favorecido por ejemplo porque ya va el chavismo intervenía y jodía a este jodía a este por ejemplo el gran Ledema favorito del gobierno contra contra Leopoldito al que cepillaron para la candidatura de la alcaldía mayor y Caprelito cepillaron a ¿cómo se llama? a Enrique Mendoza para llevar a Caprelito a la presidencia a la a la gobernación de Miranda y luego lo hacen candidato presidencial y ese es el candidato que dice en medio de una votación dramáticamente disminuida de Chávez se los digo rapidito aquí no hubo fraude pero carajetes si estaban contando los votos todavía en las mesas el candidato presidencial Caprelito es un hipercorrupto no porque me haya robado a mí 20 años antes la elección sino porque es el instrumento de Chávez el candidato que le puso a la oposición otro dato otro dato tiene este nexos con el tema Odebrecht y no ha estado ni un día preso si imagínate y si faltaran datos muy pro LGTBI un viejo amigo español en una radio de esta en estado de alarma que por supuesto como nosotros una emisora maldita este bueno el clan de Casado el que quiso destruir Ayuso y terminó destruido ello es el clan LGTB del PP madrileño no pudieron con Ayuso y se va no es que hace Ayuso esto impecable no Ayuso también tiene mucha confusión en esa cabecita pero por lo menos por lo menos hay esperanza de que no sea lo peor del PP que queda al mando del PP madrileño y del PP del Partido Popular no es Casado en todo caso el que es anti-Vox porque es interesante esto bueno porque mire Vox ayer en Bogotá como se estrena no sé qué bicharraco habrá reunido como se llama un hotel allí la gente cercana a Vox pero hay yo sí sé que los de la primera línea fueron allá a pedrear ese hotel y a tratar de sabotear ese evento de la nueva derecha ojalá que haya sido no sólo un buen evento sino que sus resultados permitan a los colombianos distinguir entre la plaga que significa Petro y los pocos honrados que puedan quedar de la clase política colombiana que no es así que estoy refándome a favor de ellos no mire hay cada porquería en nuestras élites en América Hispánica adiós pero ese es otro tema que le hallen de la clase de la clase